Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y ya lo pagarás, tú no tienes perdón, perdóname si te he ofendido, perdóname. Ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Muchísimas gracias. La sombra de un árbol y al compás de mi guitarra, canto alegre este guapango porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. La sombra de un árbol y al compás de mi guitarra. La sombra de un árbol y al compás de mi guitarra. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Qué familia tan talentosa. Si es necesario que cumpla su sueño, lo pierdo. Eso ni lo puedo porque yo si fuera lejos lo dejo. Y mira quién te canta chiquitita, Javier Uribe, el charro de Chihuahua. ¡Guau! ¡Guau! Guau! ¡Guau! 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 Tal vez no fui el mejor, porque no tuve dinero, pero sí fue el que te amó, con amor puro y sincero. Te deseo lo mejor, y que encuentres quien te quiera, pero te pido un favor, que revises su cartera. Pero te pido un favor, ya no seas una cualquiera. Gracias por ver el video.